GAMEFLIP Es un poco desagradable Hasta tal punto que estuvo baneado de Steam Durante un tiempo, ahora vuelve a estar por 5 pavos Tuvo bastantes críticas porque la temática es un poco chunga El tema está en que es una madre que intenta matar a su propio hijo, que es Isaac Isaac lo que hace es esconderse en el trastero, no se donde se va a esconder Pero ahí descubre que no es ni el primer hijo al que intenta matar, ni de coña Y no solo eso, sino que más allá de no querer solidarizarse con él Los hermanos es que le intentan pegar por todas partes Y dices, coño, intenta ayudar al menos al que todavía no han matado Porque tu madre, ¿sabes? Pues bueno, lo que vendría a ser una vida alegre No, no nos engañemos Una vida de mierda en la que tu propia madre es una yunkie asesina Mata hermanos, mata niños Y bueno, un desastre total, una familia desestructurada Un tema, un drama, es un drama, ¿vale? Bueno, vamos a probar el juego, que ya veréis que es adictivo O sea, yo pienso comprármelo Ya os lo digo No sé si está baratillo, está a 5 pavos o algo así Yo me lo voy a comprar O sea, no voy a deciros cuántos intentos he hecho Antes de conseguir llegar a pasarme al menos el primer boss Es difícil el juego O sea, me cago Venga, hombre Venga, hombre Ahí Es muy difícil Coño Oh, una flecha Cupitzarro ¿Para qué sigue esto? Uh, ¿qué es eso? Ay, me cago Me cago Pero, pero ¿Es un puto láser de vísceras? ¿O es que? ¿O soy yo? Su hermano le está intentando Me va a matar Me va a matar Vale 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 Vamos a usar una bomba. Te van dando bombas y necesitas también para conseguir cofres. Ya habéis visto que tengo una llave, ¿no? Una de las putas moscas. ¿Os he dicho que las odio? Sí, os lo he dicho, pero en la versión 0.123 hasta la 0.100. Yo creo que se lo he ido diciendo, pero odio las moscas porque son asquerosas. Son difíciles de esquivar. Te persiguen bastante bien. Yo no sé si voy a usar bomba para esto, pero va. Total. Más moscas, más moscas. Venga, moscas. Me ha ido bien. ¡Oh, una vida! Por fin. ¿Boss? ¡Boss! ¡Sí! Esta vez vas a morir, cabronazo. Sé que eres el de las putas moscas porque ya te he hecho 300.000 veces. Es que hay diferentes bosses y cada partida es procedural, ¿vale? O sea, no hay una partida igual a la otra. Es una de las peculiaridades del juego, que además, o sea, se vuelve bastante complejo. El juego, el personaje, ganabilidades, ítems... O sea, se vuelve muy complejo el juego, pero a su vez es procedural. No sé cómo se combina todo esto, pero se ve que sí que el juego, o sea, está bien. Mira, han hecho aquí un... Bueno, a todo esto, si podéis ver las... Las referencias a películas gore, en las que hay moscas, vísceras, y... Y todo lo que pueda resultarte desagradable. Aunque sean unos dibujos muy cookies. Pero no dejan de representar eso, ¿sabes? Las vísceras de tu hermano, que encima te están intentando pelar, y... Y las moscas deledor, pues están ahí también ayudando al proceso. Venga, hombre. Pero bueno, al final te olvidas, ¿eh? Y vas jugando, y dices, ostia, qué chulo, qué chulo. Lo que no sé si para móviles esta aplicación debe existir. Si existiera, molaría, ¿eh? Porque realmente... Bueno, no sé cómo se jugaría. Aquí estoy usando... Estoy en el PC, ¿vale? Usando una demo aquí. Pues no sé cómo lo haría, porque... Sinceramente... Si ya estoy usando... Cuatro y cuatro, ocho y dos... Diez... Diez botones mínimo para... Para hacer todo lo que tiene que hacer este... Personajillo. Imaginaos en el móvil o en una tableta como... Igual no es... No, igual no es óptimo. O igual sí, oye. Claro, piensa que aquí tienes que tener un mínimo de reflejo. Si no, estás vendido. Mi cago en la puta. ¿Me vas a decir que me he quedado una sola? ¿Me vas a decir que me he quedado una sola vida? ¿Venga? 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 ¡Venga! 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 ¡Las odio! ¡No! 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 Ya se ha acabado la puta broma, eh Esto... Esto ya empieza a tocar las pelotas ¡Ay! ¡Uy! ¡Una píldora! ¿Qué leches es esta? ¿Para qué cojones servirá la píldora? ¿Qué hago? ¿Me la tomo? La intentaré tomar cuando esté más jodido No sea que... ¡Me cago en...! ¿Vale? ¡Joder! ¿Me estás diciendo que tengo que...? ¡No! 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 Nuestra, Man! Intento este football O sea Vale, vale, vale. Tengo todas las vidas Tengo todas las vidas Tengo todas las vidas Puedo hacerlo Puedo conseguirlo, chicos. Esta vida no la cojo O sí Ah, vale. No se deja coger, perfecto Oh, gran favor Y las monedas no se para que sirven, pero Oh ¿En serio? ¿En serio? Oh, pues ya no tengo más Venga, venga, venga Oh, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir Lo he conseguido Vale Es que realmente no sabéis lo que me ha costado Hacer eso, miradlo, me he quedado así Su madre le regaló una mierda No 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 No